Bueno, el estadio mundialista era conocido como Chateau Carreras acá, un estadio que se hizo para el Mundial del 78, de ahí que obviamente empieza su gran historia, aparte de ahí, obviamente todos los partidos que después se jugaron acá en el Mundial del 78, se jugó un partido que los austríacos recuerden mucho, porque es la única vez que Austria le ganó a Alemania en la historia del fútbol oficial, entonces, bueno, alberga pequeñas y grandes gestas de equipos internacionales y obviamente también de los equipos cordobeses. ¿Cuándo sufre la remodelación? Bueno, para la Copa América del 2011, entre el año 2010 y 2011, se disputa la Copa América en Argentina y Córdoba es una de las sedes. Allí se emprende la primera gran remodelación que tiene el estadio, donde se aumenta sustancialmente la capacidad, se modifican las tribunas populares, que eran más bien planas, como de un plato playo, y se hacen estas nuevas tribunas populares que tienen mucha más capacidad, y también se suma capacidad en la Gasparini y se techa la Gasparini. Lo que hoy se conoce como Gasparini, antes era la antigua platea descubierta, esta era la platea cubierta y las dos populares. A partir de ahí, esa fue una gran remodelación que modificó sustancialmente la calidad visual, obviamente la cantidad de gente que alberga, que hoy está en 57.000 personas, es uno de los estadios más grandes de Argentina, y es muy importante a nivel continental. En ese año fue que se decidió cambiar el nombre, bueno, fue un estadio que fue el estadio mundialista, conocido como Chateau Carreras, porque esta era la zona, el barrio Chateau Carreras, antiguamente, que estaba, si van por circunvalación, van a ver ahí una especie de palacio, que es el Chateau de la familia Carreras, esta era la zona, y así era conocido, como se conocen muchas veces los estadios, por las zonas donde están, pero el estadio oficialmente cambió de nombre en el 2011, estadio Mario Alberto Kempes, obviamente es un futbolista cordobés, nacido en Belleville, campeón del mundo, y bueno, en honor a él, es que se le puso el nombre al estadio. Asimismo, en ese mismo año, se le puso un nombre a las tribunas, que intentan tener nombre representativo de cuatro jugadores, de los cuatro clubes más importantes de la provincia de Córdoba, entonces tenemos la Popular Artime, la Willington, y las Plateas Ardiles y Gasparini. Hoy hablabas del museo, ¿qué se puede encontrar el visitante cuando llegue al museo del Mario Alberto Kempes? Tenemos todo tipo de instrumentos, son todos, no hay nada que sea copia, en el museo es todo original, y tenemos, bueno, una pared olímpica, porque siempre hubo un cordobés en todos los Juegos Olímpicos desde su inicio, y tenemos desde medallas, camisetas, trofeos, un auto de cabalén, bueno, hay remeras de Maradona, hay una muy particular, que es la única vez que Maradona usó la 16, que la intercambió con Oscar de Articia, que es un futbolista cordobés muy conocido, y bueno, hay de todo, desde raquetas de tenis, de Nalbandián, de todos los deportistas cordobeses, que gracias a Dios son muchos, y que les agradecemos que confían en nosotros para tener acá, para que todo el mundo lo pueda visitar. ¡Gracias!